Experimentos que parecen magia. Atraviesa una vela con un alfiler y colócala en dos vasos. Luego enciende las dos partes de la vela y verás un movimiento de balance perfecto. Enrolla un pedazo de papel y colócalo en un ángulo de 45 grados. Enciende la parte de arriba y obtendrás una hermosa cascada de humo. Coloca en una bobina de Tesla un cable cortado de un cargador. Observa cómo la electricidad fluye y sale en forma de mini rayos. Incluso si conectas un celular, este puede funcionar con normalidad. Pero no solo funciona con cargadores, también lo puedes hacer con cualquier objeto. La electricidad siempre buscará un lugar por donde salir. Coloca un cuadro de cinta en un globo con agua. Pincha el centro del cuadro y el globo no explotará. Sino que saldrá de esta manera que pareciera que se congeló en el tiempo. A esto se le conoce como flujo laminar.